Todos dicen que Chicago es algo sensacional Y tienen sus rascacielos, un encantos inigual El amor en esa tierra es fantástico y atroz Madre, llévame a Chicago por el medio más veloz Yo quiero ver Chicago, Chicago, Chicago Yo quiero ver Chicago, que es toda mi ilusión Yo quiero ver Chicago, Chicago, Chicago Yo quiero ver Chicago y bailar el charleston En Chicago las mujeres, según dice doña Inés De bailar con los negritos, tienen callos en los pies Y según la gente afirma, allí todo es emoción Madre, llévame a Chicago cuando salga un avión Yo quiero ver Chicago, Chicago, Chicago Yo quiero ver Chicago, que es toda mi ilusión Yo quiero ver Chicago, Chicago, Chicago Yo quiero ver Chicago y bailar el charleston Chicago, Chicago Chicago, Chicago Chicago, Chicago Set, Sharptき � czym ha Aquaman Bailar el charleston No hay amp31, temperas circunle Que es lo que ranges Que es lo querays Si la gente afirma en la cima